que muchas veces han sido de mucha bendición para mi vida estas alabanzas, estos cánticos siempre pidiendo las fuerzas del Señor y de Él viene pues nuestra ayuda, mis hermanos muchas bendiciones para cada uno de ustedes, saludos en el lugar donde ustedes se encuentran en los lugares que Dios les ha puesto, mis hermanos mi hermano Néstor, Néstor, Néstor tres veces Néstor, buenas noches, sierva dice, de Dios, un saludito de Ayacucho, Perú dice, un saludito para mi esposa, bendiciones saludos para mi esposa de mi hermano Néstor Néstor, mi hermana Margalena Hilario Tadeo bendiciones, Neisha Saja saludos por Puerto Maldonado Gloria Cuba Huamán, dice bendiciones saludos desde Huamanga, bendiciones mi hermano Leonidas Domínguez hermana, estamos esperando las alabanzas dame el ciervo, ahí empezamos vamos, alábale vamos mi hermano Leonidas, alábale ahí con gozo vamos, dile hoy yo quiero que Cristo andes conmigo hoy yo quiero que Cristo andes conmigo cuando mi alma se angustia hoy yo quiero que Cristo andes conmigo cuando mi alma se angustia hoy yo quiero que Cristo andes conmigo hoy yo quiero que Cristo andes conmigo hoy yo quiero que Cristo andes conmigo cuando mi alma se angustia hoy yo quiero que Cristo andes conmigo cuando mi alma se angustia hoy yo quiero que Cristo andes conmigo cuando mi alma se angustia hoy yo quiero que Cristo andes conmigo y cuando mi alma se angustia hoy yo quiero que Cristo andes conmigo hoy yo quiero que Cristo andes conmigo camina conmigo camina conmigo, Señor, dile cuando yo esté sola cuando me sienta sola camina conmigo toma mis manos y no me sueltes, Padre porque muchas veces como humano me canso me fatigo pero contigo todo lo puedo cuando yo quiero que Dios andes conmigo y cuando mi alma se angustia cuando mi alma se angustia hoy yo quiero que Cristo andes conmigo cuando mi alma se angustia más angustiante, hoy yo quiero que Cristo andes conmigo, aleluya, camina conmigo Señor dile, no me sueltes Padre, toma mis manos Señor y no me dejes, dame las fuerzas para caminar, aleluya, vamos lo decimos yo quiero que Cristo andes conmigo, yo quiero que Cristo andes conmigo, cuando mi alma esté angustiante hoy yo quiero que Cristo andes conmigo, cuando mi alma esté angustiante hoy yo quiero que Cristo andes conmigo, cuando yo esté sola andes conmigo y cuando yo esté sola andes conmigo, cuando mi alma esté angustiante hoy yo quiero que Cristo andes conmigo y cuando mi alma esté angustiante, hoy yo quiero que Cristo andes conmigo y cuando tenga problemas andes conmigo, cuando tenga problemas andes conmigo y cuando mi alma esté angustiante, hoy yo quiero que Cristo andes conmigo y cuando mi alma esté angustiante, hoy yo quiero que Cristo andes conmigo y cuando mi alma esté angustiante, hoy yo quiero que Cristo andes conmigo sigamos adelante sigamos adelante mi hermano Samuel, Leandro Rojas Nieves vamos con gozo ahí donde tú estás dile Señor yo te necesito quiero seguir tus pisadas maestro sé que tú nos enseñaste papá pero a veces solos no podemos con tu ayuda Señor seguiremos ayúdame padre dile yo te necesito vamos mi hermana Yolanda Bedoya mi hermana Elena Chambi charaña bendiciones por darma vamos lo decimos ayúdame padre yo te necesito ayúdame ayúdame Cristo yo te necesito quiero seguir tus pasos hasta llegar a la meta quiero seguir tus pasos hasta llegar a la meta ayúdame padre yo te necesito ayúdame Cristo yo te necesito quiero seguir tus pasos hasta llegar a la meta quiero seguir tus pasos hasta llegar a la meta ayúdame Señor dile ayúdame ayúdame a pisar tus pisadas maestro hasta llegar a la meta porque un día estaremos contigo maestro tu palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos ayúdame Señor ayúdanos a ser valientes ayúdanos a ser valientes apartarnos de las cosas que a ti no te agradan Señor ayúdame padre yo te necesito ayúdame Cristo yo te necesito quiero seguir tus pasos hasta llegar a la meta quiero seguir tus pasos hasta llegar a la meta quiero seguir tus pasos hasta llegar a la meta Espíritu Santo yo te necesito fortaleza mía yo te necesito en estas duras pruebas yo te necesito en estas duras pruebas yo te necesito vamos al avalé yo te necesito Espíritu Santo porque tú eres mi guía porque tú eres quien me arregulle día a día para hacer las cosas correctas que me hablas que me hablas vamos dile al avalé gloria a Dios Espíritu Santo Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo yo te necesito en estas duras pruebas yo te necesito en estas duras pruebas yo te necesito fortaleza mía yo te necesito fortaleza mía yo te necesito en estas duras pruebas 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 yo te necesito vamos mi hermano Rogelio Chachi mi hermano Ángel ya bendiciones mi hermana Maddalena Aroni Ramírez Dios te bendiga por Roroccha Chincheros Apurima mi hermano Alfredo Rodríguez Valvidia Dios te bendiga mi hermana Elena Chambi Charania mi hermana Karina Huamaní Crispín Dios te bendiga mi hermana Karina Huamaní por Huachipa por Pampachiri mi hermana Alfredo Rodríguez Valvidia bendiciones hermanas saludos desde Huanduco, Perú mi hermana Ana Pariona Torres bendiciones bendiciones ministerio evangelístico manantial de sanidad Dios te bendiga siervo del señor mi hermano Lázaro Mañiquí es lava por Huancabelica tu eres mi guía papi solido tu eres mi camino papi solido tu eres mi guía papi solido tu eres mi camino cuando estoy llorando tu eres mi consuelo cuando estoy enferma tu eres mi medicina y cuando estoy llorando tu eres mi consuelo cuando estoy enferma tu eres mi medicina aleluya tu eres mi guía señor Dios te bendiga mi hermano Junior Soto Quispe por Oxapampa mi hermana Jessy Cristina Herrera bendiciones gracias mi hermana mi hermana Ana Pariona Torres Dios te bendiga tu eres mi camino señor tu eres mi guía mi hermano John Tolentino día nueva vamos lo decimos con gozo con gozo con gozo así con gozo así gloria a Dios a mi hermana Rosa te bendiga por Guaral papito lindo tu eres mi guía papito lindo tu eres mi camino papito lindo tu eres mi camino cuando estoy llorando tu eres mi consuelo cuando estoy enferma tu eres mi medicina cuando estoy llorando tu eres mi consuelo gloria a Dios cuando estoy enferma tu eres mi medicina gloria a Dios gloria a Dios mi hermana Yolanda Bedoya Dios te bendiga mi hermano Rolando Conde Quispe por Pau Carbamba por Pau Carbamba huancabelica mi hermano Gaspar Rías Dios te bendiga por los Estados Unidos mi hermano Abel Sierra mi hermana mi hermana Santa Ruiz Chávez bendiciones bendiciones que se bendiga sierva del Señor mi hermano Kevin Zulca saludos por Pau Carbamba Juanja Belica Seguir a Cristo Es mi decisión Y sé que muchos de nosotros Hemos tomado esa decisión De seguir a Cristo En todo tiempo En medio de la tempestad Seguiremos Seguir a Cristo Es mi decisión Llevando siempre El Evangelio Seguir a Cristo Es mi decisión Llevando siempre El Evangelio Bajo la lluvia Bajo el escarche Bajo el granizo Sobre la nevada Bajo la lluvia Bajo el escarche Bajo el granizo Sobre la nevada A mi Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida Sus ovejas A mi Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida Sus ovejas Cuando se pierde una de ellas Él da su vida Él da su vida porque los ama Gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Por Cerro de Paz Con muchas bendiciones Mi hermano Ismael Quispe Hanampa Saludos para la familia Hanampa Mi hermano Ismael Seguir a Cristo Es mi decisión Llevando siempre El Evangelio Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo el escarche Bajo el granizo Sobre la nevada Bajo la nevada Mi Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida Sus ovejas Mi Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida Sus ovejas Cuando se pierde una de ellas Él da su vida Porque los ama Cuando se pierde una de ellas Él da su vida Porque los ama Vamos a dile Jesucristo Es el buen pastor Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida De sus ovejas De sus ovejas Que no descuida De sus ovejas Que cuando se pierde una de ellas Cuando se pierde una de ellas Él da su vida Porque los ama Él da su vida Porque los ama Mi Jesucristo Mi Jesucristo Es el buen pastor Mi Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida De sus ovejas Que no descuida De sus ovejas Cuando se pierde una de ellas Cuando se pierde una de ellas Él da su vida Porque los ama Él da su vida Porque los ama Mi hermana Mi hermana María Patricio Bendiciones Mi hermana Raúl Ozuamán Raya Bendiciones Por Cusco Mi hermana Olga Lino El ab correspondiente De sus ovejas Bendiciones Padric än número Gloria a Dios ¡Sí! Gloria a Dios Y Jesucristo Es el buen pastor Y Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida De sus ovejas Que no descuida de sus ovejas Y cuando se pierde una de ellas Cuando se pierde una de ellas Él da su vida porque los ama Él da su vida porque los ama Adelante mi hermana Olga Lino Evaristo Dios te bendiga por Aguaitía Reyes Chávez, Yamoya, Dios te bendiga Mi hermano Batriz, Chufu, Valiki, bendiciones Julia Cruz Cruz, por Sineguilla, Lima Mi hermana Tati, Laisa, bendiciones Mi hermano Raúl Mi hermano Rolando Conde Quispe Dios te bendiga por Pau Carbamba, Huanca Belica Mi hermano Gaspar Díaz Saludos desde los Estados Unidos Gloria a Dios, mi hermana Lucrecia Paridote Mi hermano Walter, Teter De Raida Romero, Siche Mi hermana Irene Carvajal Atencio, bendiciones Mi hermana Lucía, bombón Bendiciones El camino del Evangelio no es fácil como piensas El camino del Evangelio no es fácil como piensas Entre pruebas y batallas El cristiano va caminando Criticado y despreciado Pero feliz es de ser cristiano Gloria a Dios Gloria a Dios Mi hermana Alfredo Rodríguez Valdivia Mi hermana Lucrecia Pari Roque Dios te bendiga por Juliaca Elsa Rojas Santos, bendiciones Mi hermano Walter Saludos desde Huánuco Dice, saludos para la iglesia Tampo Largo Que este 9 y 10, 11, 12 Está de fiesta Dice, saludos para el pastor y la congregación Bendiciones Vamos, alabemos con gozo, hermanos No somos de los que se rinden Si no somos aquí los valientes que hemos decidido seguir a Cristo Vamos, lo decimos El camino del Evangelio no es fácil como piensas El camino del Evangelio no es fácil como piensas Entre pruebas y batallas El cristiano va caminando Criticado y despreciado Pero feliz es de ser cristiano Entre pruebas y batallas El cristiano va caminando Criticado y despreciado Pero feliz es de ser cristiano El cristiano va caminando Que bonito es caminar con Cristo Que hermoso es caminar con Él Gloria a Dios Vamos, lo decimos este coro Amos, lo decimos este coro Amos, lo decimos este coro Amos, lo decimos este coro Gracias Padre, gracias Rey de Reyes Grande y maravilloso eres tu papá, por tus bendiciones Señor Porque tú nos alimentas día a día papá, porque tú nos bendices Señor Gracias papá, siga bendiciendo a tus hijos en su trabajo, en sus negocios, aleluya Vamos a la Valencia Dios te bendiga a mi hermana, mi hermano Cristóbal Barroso Dice Barroso Barroso, saludos hermana, dice mi hermana Antonia Carvajal Arroyo Mi hermana Nali Karen Navarro Bernardo, Dios te bendiga Mi hermana Elsa, bendiciones, mi hermana Tarsila Espinoza Por la sangre de Jesús somos salvos mis hermanos, ¿cuántos lo creen? Él dijo, Jesús murió en aquella cruz y dijo, consumado es, pagado es por completo Él fue llevado como un cordero delante de sus tranquiladores